Ereña Bierko vs. Wilber Mendoza Ahora si, queremos concentración Bajan el volumen de la música por favor Bajan el volumen de la música Porque esto es la pelera de la tarde Y ellos necesitan concentración Necesitan concentración, ellos saben lo que hacen La pelera de la tarde Aquí está, Ereña Bierko vs. Wilber Mendoza La pelera de la tarde La febrera de aniversario Aquí está, Ereña Bierko Representando al Perú Representando a Chimibircas Ahí nomás Ahí nomás Unos aplausos señoras y señores Así es el mejor de Ereña Termina el mundo que es Soy Ayahuas y Azkán Maldito Globo Disculpiendo nuestras costumbres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!